Y en el día de hoy estamos consignando, ¿verdad?, ante la Junta Electoral Regional el siguiente documento para solicitar los instrumentos, los instrumentos electorales para de allí ir a hacer el diagnóstico completo de que si procede o no procede la impugnación. Nosotros somos respetuosos de las leyes, somos respetuosos de los laxos que están establecidos. Verdaderamente es escandaloso la cantidad de votos nulos que se dieron en todo el Estado de Aragua, pero principalmente en Tijería, que es lo que nosotros nos acompaña en este momento. ¿Cuántos votos tienen? Más de 3.000. ¿Para el cargo solar? Sí, sí. Y entonces, bueno, eso por supuesto varía la situación. Y bueno, la inconsistencia numérica y otra cantidad de vicios que se dictaminaron. Pero para eso en el día de hoy estamos solicitando muy respetuosamente ante la Junta Electoral Regional, ante el Consejo Nacional Electoral Nacional, que se nos permitan los instrumentos electorales para allí dictaminar la magnitud de los vicios que se encontraron allí.